Oye, hablando acá con la Vero, Erick Lera, escúchame, no sé qué haces haciendo tú, viaditos de la pituca, si tú la has dejado en visto, mi Vero, hace meses, la tienes en visto. Dos meses. ¿Dos meses? Te has apitucado. Y ahora te estás haciendo el buenito con tu canción, ¿no?, para liberar la culpa. No es así, respóndele a la Vero, porque te está llamando para su canal de YouTube, que es un éxito, la Linares. Este jueves no se pierdan a María Gracia Gamarra en el canal de la Vero, la Linares, con Verónica Linares. Te has salvado. Muy bien. Bueno, Alessia se encuentra con Jaimito en la calle y le pega, ¿no? No, no a la agresión, no a la violencia. O sea, sí, pero no. Queridos discípulos, el primer paso para evitar enamorarse de una pituca es saber respetarlas a tiempo. Es por eso que el día de hoy les voy a enseñar algunas claves para que ustedes puedan reconocerlas a estas chamacas. ¡Ah, qué asco! Oye, está el otro idiota al frente. Pongan atención a sus palabras. Si su entonación sube y baja como el gallo Claudio y cada dos palabras que dice mete una en inglés... Alucina que no la hago, man, ya, pero bueno, a ver... Es que mi enamorado de Estados Unidos y yo tenemos un bronce. Así que esto es lo que están haciendo esos imbéciles. Ella no es petuquita, ella es petucota. Si en vez de la S, ella pronuncia la Jota... ¡Escúchame buena! Esto es un arco, pero pedimos un pico y fracaso lo hacemos, man, ya. Es muy probable que te encuentres frente a una pituca, así que si puedes, por favor, huye, corre, antes que te enamores de ella y después que... se vaya y... Si la pituca te traicionó, la destruiremos. ¡Aluya! ¡Yo lo hablo así! ¡Uy! ¿Qué se creyó? ¡Esta es subnormal! ¡Ay! ¡Cómo lo aborrasco! ¡Aluya! ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla. La más bella, princesa inalcanzable que todos desean. No hay en el mundo nadie como ella. Me tiene atrapado, no lo puedo evitar. No puedo escapar. Hola. Ya basta, ¿no? ¿A qué te refieres? Que ganas burlándote de mí. ¿En qué momento me ha burlado? Acresina que no la hago, man, ya, pero bueno, a ver... Es que mi enamorado... ¿Lo vas a negar? ¿Vas a negar que ese personaje desagradable y horroroso no está basado en mí? Bueno, no es mi culpa que tengas la autoestima tan bajo. Debe haber hecho eso el día que te metiste por mi ventana. Bueno, lo hiciste. Ni pideos, ni canciones, ni burlas, ni nada. Esas ideas espantosas que van por tu cabeza no van a hacer que cambie de opinión. Porque lo único que siento por ti es asco. ¿Dónde está el amor? ¡Abrán! ¿Qué? ¿Quieres que te dé otra? Regresa a tu cueva y no salgas de ahí. Del que esté contigo hoy. Le doy asco. Le doy asco. ¡Ay, pobrecito! Le doy asco, dice. ¡Asco! ¡Asco! ¡Qué feo! ¡Cana! No, no voy a ir, no voy a ir, no voy a ir. Estoy pensando que hubiera hecho yo como actriz, ¿no? Una actriz realizada que soy. Bueno, este, me apena mucho que me envíen titulares como si yo fuera la mala de la película cada vez que anuncio una nota. ¡Gracias!